Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que semanalmente nos sintonizan en este subprograma de Fe y Ciencia. Nuestro tema de hoy se titula Descúbrase lo seco, con ustedes el Pastor Brandy Méndez. Quiero iniciar hablando acerca de Leonardo de Pisa, o mejor conocido como Fibonacci. Él creó una sucesión numérica para explicar el crecimiento natural de algunas plantas o animales. En matemática, la sucesión de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales. Cuando uno quiere graficar esa sucesión numérica, se forma un espiral, llamado el espiral de Fibonacci. Esta sucesión también puede llevarnos al conocido número de oro o número de la perfección o belleza, el cual es 1618 o 1.618. La sucesión de Fibonacci comienza con el cero y el uno, y a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. Hay ejemplos en la naturaleza de la sucesión de Fibonacci, y estos son, por ejemplo, las conchas del caracol, las semillas de girasol, las medidas de la mano empuñada, el grosor de la cola de algunos reptiles, la posición de las ramas y las hojas de algunas plantas, los huracanes o remolinos naturales y también los que se forman en el cabello, el largo de los huesos de los dedos, la oreja y la forma en espiral de algunas galaxias. Todos estos ejemplos que parecían sin forma, sin lógica, tienen una secuencia numérica. ¿Quién la puso? ¿El azar? ¿La evolución? ¿O un dios creador? Hablemos de algunas teorías científicas ateas. Hay tres corrientes principales de pensamiento en cuanto al origen del universo. Una de ellas es el evolucionismo. Los evolucionistas dicen que los seres vivos actuales proceden por evolución, o sea, metacambios graduales y lentos, muy, muy lentos. Esto a lo largo de los tiempos geológicos y de antecedentes comunes. Esta teoría es aceptada por antropólogos, geólogos, arqueólogos y paleontólogos ateos. La segunda es la teoría de la evolución teísta. Es una forma de conciliar el teísmo con la teoría de la evolución. La evolución se cree en la existencia de un creador y un propósito, pero a diferencia de la del diseño inteligente, sí se cree en la descripción científica de la evolución biológica, postulando que en ella Dios crea al permitir el proceso natural de la evolución biológica expresada en la síntesis evolutiva moderna. En otras palabras, Dios dio la chispa y dejó a la naturaleza desarrollarse solita. Esto se parece al deísmo. También creen que en algunos momentos Dios intervino en ciertas eras o periodos. Por ejemplo, que Dios le ayudó a Luminido a erguirse. Pero aquí hay muchas preguntas que podemos plantear. ¿Cómo un Dios omnipotente tardó 15 mil millones de años en crear el universo y más de 4 mil 400 millones de años en crear la tierra? ¿Cómo un Dios omnipotente que hace todo perfecto permitió que la naturaleza fuera experimentando a base de pruebas y errores con los seres vivos? El peligro con esta teoría es que se deja a un lado el creacionismo puro, también el relato bíblico y se cuestiona la omnipotencia de Dios. Además que hay serios problemas teológicos de interpretación y de la autoridad bíblica como la palabra de Dios. Sin embargo, el 28 de octubre de 2014, el actual Papa Francisco manifestó aceptar la teoría de la evolución teísta al mencionar estas palabras. Cuando leemos sobre la creación en el libro de Génesis en la Biblia, siempre creemos que Dios fue una especie de mago que con una varita mágica pudo hacer de todo y todo. Pero no es así. El Big Bang, teoría científica que explica el origen del mundo y la evolución, no son inconsistentes con la intervención divina. Con estas y otras declaraciones que ha dado la iglesia romana, ha manifestado aceptar la teoría de la evolución y la ha amalgamado con la de la creación. El problema con estas palabras es que de alguna manera mitologiza y ridiculiza el relato del Génesis. El Papa dice que muchos creen que Dios fue como un mago trayendo las cosas a la existencia como por arte de magia. Pero estas palabras irrespetan el relato bíblico del Génesis y minimizan el poder de la palabra creadora, restauradora y salvadora de Dios. Cuando yo veo estas palabras me pregunto, ¿cuánto tiempo tardó Dios en hacer descender maná del cielo? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios separar las aguas del Mar Rojo? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios traer las plagas sobre Egipto? ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús sanar a paralíticos y ciegos? Y hablando de ciegos, quisiera yo destacar que de todos los ciegos sanados por Jesús, el caso del ciego de San Juan capítulo 9 es muy importante. ¿Pero por qué el milagro de este ciego es importante? ¿Se recuerdan de ese caso Jesús le untó lodo en los ojos a este ciego? En primer lugar, este caso es importante porque este ciego nació ciego, o sea, nunca había visto. En segundo lugar, porque lo sanó como cuando creó a Adán del polvo de la tierra. Y en tercer lugar, este caso es muy importante porque Jesús sanó uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, el ojo. Se dice que cuando Darwin, cuando intentaba explicar cómo había evolucionado el ojo, le daba fiebre. Porque el ojo es lo que se llama un complejo irreducible. O sea, si usted le quita algo, deja de ser funcional el ojo. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó a Jesús resucitar al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo o a Lázaro? ¿Cuánto tiempo tardará Jesús en su segunda venida en resucitar y recrear a sus hijos? A todas estas preguntas podemos ver que Dios no tardó millones, miles de años, ni siquiera cientos. Fueron segundos en los que Dios obró milagros maravillosos. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 55, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y esto mortal será vestido de inmortalidad. Entonces, ¿cómo es posible que ese Dios todopoderoso haya tardado tantos miles de millones de años en crear este mundo y el universo? La otra teoría es la teoría del creacionismo. Esta defiende que los seres vivos han surgido por un acto creador de un Dios todopoderoso y amoroso y por lo tanto no son fruto de una evolución casual o accidental. Y este acto creador no se dio en largos periodos de tiempo, sino en días de 24 horas. Hablemos un poquito acerca de las eras geológicas. Según los geólogos, antropólogos, zoólogos, arqueólogos y paleontólogos, hay por lo menos cinco eras que cubren 16 periodos. La edad de la Tierra. La Tierra tiene unos 12,757 kilómetros de circunferencia. Tiene unos 43 kilómetros de profundidad hasta su centro y la profundidad de los mares puede ser de unos 11 kilómetros en la parte más honda según se ha estimado. Además de estos cálculos, también se ha calculado la edad de la Tierra. Así que los astrónomos evolucionistas calculan que el universo tiene una edad de 10 a 15 mil millones de años. Esto en base al crecimiento exponencial del universo. Los geólogos y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 4.470 millones de años más o menos. Esta datación fue determinada por John Ruch del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge. Esta edad ha sido determinada mediante técnicas de fechado radiométrico de material proveniente de meteoritos y es consistente con la edad de las muestras más antiguas de material de la Tierra y de la Luna. Pero la pregunta es, ¿es confiable este dato? ¿Es verídico? ¿Los métodos de datación que usaron son fiables, son precisos, son apropiados o son solamente teorías y suposiciones? Ahora veamos nuestro texto base para el estudio de hoy. Génesis capítulo número 1 verso 9 al 3, donde nos describe el tercer día de la creación. Dice así. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y el conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Ahora vamos a comentar algunas frases de esta porción del relato sagrado. La primera frase es la que dice, júntense las aguas. La pluma inspirada del salmista describe este hecho en los siguientes términos pintorescos y poéticos del Salmo 104 que dice, Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, el lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán. Debe haber sido un espectáculo grandioso para cualquier observador celestial ver subir las colinas sobre el agua. Pero esa tierra seca primitiva difícilmente nos hubiera parecido buena a nosotros. Era un mundo de valles, colinas y llanuras sin verdor que surgieron de debajo de las aguas. En ninguna parte había una brisna de hierba ni un líquen colgante hasta el momento. Por eso veamos la otra frase que dice, produzca la tierra. Después de la separación de la tierra seca del agua, otra orden divina fue dada en ese tercer día y la vegetación fue llamada a la existencia con el poder de la palabra creadora de Dios. Entonces la tierra produjo tres cosas principales. Número uno, hierba, del hebreo de Sheh. ¿Qué significa ser verde? Porque las plantas son seres vivos. Esta palabra designa los brotes verdes y las tiernas hierbas. Las diversas clases de planta que proporcionan alimento a los animales. Probablemente aquí usa hierba como un sinónimo de la palabra pasto. Lo otro que produjo la tierra fue hierba que de semilla, del hebreo Esen. Es el hervaje más maduro en el cual la semilla es la característica más resaltante que proporciona una de las clases de alimentos designados por Dios para el consumo de seres humanos, según Génesis 1.29. Y en tercer lugar, los árboles que den fruto. Se advierten aquí tres características de los árboles que dan fruto. Número uno, dar fruto. Número dos, que contengan semilla dentro del fruto. Y número tres, dar ese fruto sobre o encima de la tierra. Otra frase a comentar brevemente, la frase según su género. Esta expresión aparece diez veces en el primer capítulo del Génesis. La referencia es a los diversos géneros de animales y plantas creados por Dios. Según los científicos botánicos, hay cerca de 300.000 clases de plantas. Debemos recordar que no todas las plantas que hoy tenemos fueron creadas por Dios o fueron así creadas por Dios. Pues algunas fueron producto del pecado o fueron alteradas por el pecado. Así lo dice Génesis 3.18 que algunas plantas produjeron espinas. La otra frase a comentar es la que dice y fue la tarde y la mañana el tercer día. Esta creación fue hecha en un periodo de 24 horas, no en millones de años. Si fueran periodos largos de tiempo, pregunto, ¿qué pasó con el séptimo día mencionado en el Génesis? ¿Fueron cientos, miles o millones de años de reposo? La filosofía humana declara que para la creación del mundo se destinó un periodo indefinido de tiempo. ¿Presenta Dios el asunto en esta forma? No, él dice señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en seis días, vea si dice el texto, no seis periodos indefinidos de tiempo, porque entonces no habría manera de que el hombre pudiera observar el séptimo día especificado en el cuarto mandamiento. El texto dice, en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, Éxodo 20.11. Y el 12 dice así, porque en seis días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día. Sin embargo, sigue diciendo la cita, teniendo ante sí los oráculos vivientes, los que pretenden predicar la palabra presentan las suposiciones de mentes humanas, las máximas de los mandamientos de hombres, anulan la ley de Dios por sus tradiciones, los sofismas referentes a que el mundo ha sido creado en un periodo indefinido de tiempo, son uno de los engaños satánicos. Dios habla a la familia humana el lenguaje que ésta puede comprender. Él no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlo a sus teorías. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en seis días y descansó en el séptimo día, se refiere a días de 24 horas, que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Testimonios para los ministros, páginas 135 y 136. Ahora, aquí vemos claramente lo que Elena de Guay nos dice sobre el tercer día de la creación. Veamos ahora algunos argumentos cristianos científicos. Saben que hay dos teorías para explicar la actual condición geográfica de la Tierra. Una es el catastrofismo y la otra es el universalismo. El catastrofismo dice que la actual condición geográfica del mundo se debe a las pocas catástrofes de rápidas y de gran magnitud ocurridas no hace mucho tiempo. Esta teoría plantea un principio, mucha agua en poco tiempo. Y lo hemos visto cuando después de una corta lluvia torrencial, ciudades se inundan. La otra, el universalismo, dice que la actual condición geográfica del mundo se debe a muchos acontecimientos pequeños y prolongados ocurridos desde hace mucho tiempo hasta hoy. Este establece el principio de poca agua en mucho tiempo. Pero no ha tenido mucha lógica a la hora de explicar la actual geografía de la Tierra, en especial la formación del Gran Cañón del Colorado, por ejemplo, donde las rocas no presentan cambios lentos, sino que se produjeron por alguna catástrofe. Es más, el geólogo Erlen Brenz, ahí por 1923, cambió su forma de pensar universalista a catastrofista por estudiar estos lugares. Y sus opositores le argumentaban en contra y ni siquiera habían visitado estos lugares. Cuando por primera vez visitaron este lugar, le enviaron un telegrama a Brenz que decía Ahora todos somos catastrofistas. Pero de este incidente surge el neocatastrofismo, el cual fue planteado por los universalistas. Por otro lado, los evolucionistas hablan de la Pangea, la cual es la propuesta de dónde surgieron los actuales continentes. Y aunque esta propuesta no contradice del todo el relato bíblico, porque el Edén era el centro del mundo y éste estaba rodeado por toda la superficie de la Tierra, no ha sido aceptada por todos los creacionistas. Pangea era un supercontinente el cual se partió y de estas partes surgieron los actuales continentes. Los evolucionistas creen que esto llevó miles de millones de años, pero si fuera verdad que existió un supercontinente, éste pudo haberse partido y desplazado en ocasión del diluvio universal. Otro punto interesante es la imposibilidad matemática del origen de la vida. Ariel Roth, un doctor en zoología, decano de la universidad, es director del Geoscience Research Institute, redactor de la revista Origins por 23 años, dijo lo siguiente en su libro titulado La ciencia descubre a Dios, lo siguiente. Ni siquiera la supuesta edad de 15 mil millones de años del universo sirve de mucho cuando se evalúa en relación con nuestro conocimiento de la química de la vida y de la probabilidad matemática. Él en su libro muestra el cálculo matemático que hizo el biofísico francés Lecon Dunault sobre la posibilidad de que la vida haya surgido o se haya desarrollado por medio de largos periodos de tiempo. Dunault dice que si existiera la posibilidad de que la vida se formara de la nada, entonces para que una molécula proteínica específica pudiera formarse pasarían unos 10 billones elevado a la 239, o sea, eso significa escribir 10 billones seguido de 239 ceros, o sea, esa es la cantidad de años, la cual supera enormemente a la edad propuesta del universo. Y aunque se pudiera contar con esa cantidad de años, haría falta esa misma cantidad de tiempo para que se formara otra molécula proteínica específica. Solo que cuando esta otra proteína se haya formado, la primera ya habría desaparecido. Por otro lado, aunque se formaran dos moléculas proteínicas al mismo tiempo, ¿cómo podrían juntarse de manera espontánea y accidental? Entonces, Roth concluye, va a resultar imposible acumular las muchas moléculas requeridas de un ser vivo. Y aunque varias moléculas proteínicas se formaran al mismo tiempo en diferentes lugares, ¿cómo las juntamos a todas espontáneamente? Juntarlas sería tan imposible como si tuviéramos todas las partes para armar un carro, pero estas estuvieran esparcidas a lo largo del globo terráqueo, y estuviésemos esperando que solitas ellas se formaran. Bueno, esto sería imposible, desde el punto de vista evolucionista. Por eso es que la teoría de la evolución teísta o deísta no tiene fundamento. Porque si Dios diera la chispa inicial y pusiera los elementos y los dejara al azar, nunca, nunca se habrían unido para crear vida. Por eso Dios intervino y mostró su omnipotencia al hacer lo que hizo en periodos de 24 horas. Veamos este otro detalle, la edad de los fósiles. Debemos tomar en cuenta que un fósil joven puede estar sepultado en un mineral antiguo, y esto puede arrogar datos inexactos. En otras palabras, los métodos de datación como el radiocarbono, el uranio plomo, potasio argón y el rubidio estrocio, pueden ser inexactos. Porque estos se enfocan en datar el mineral que rodea al fósil, el cual podría ser más viejo que el mismo fósil. Esto puede dar el problema de un fósil joven rodeado por un mineral viejo. Porque aunque sabemos que la Tierra tiene unos 6.000 años después de la caída, no sabemos cuánto tiempo pasó de la creación a la caída. Pudo ser mucho o pudo ser poco tiempo. Pero, ¿cuánto es poco o mucho tiempo en la eternidad? Ahora, hablemos de las clases de rocas. Hay tres clases de rocas. Las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Las rocas ígneas se forman a partir de magma y lava enfriada. El contenido fósil en ellas es muy, muy raro, ya que el magma caliente destruye cualquier organismo. Como ejemplo, tenemos el granito y la lava volcánica. También hay arena volcánica negra, ¿verdad?, en algunas playas. Tenemos las rocas sedimentarias. Estas se forman por un proceso de cuatro pasos. Número uno, desintegración y erosión. O sea, las rocas se desintegran por medio de viento y agua. Número dos, tenemos la transportación por el viento y el agua. Número tres, tenemos la deposición cuando se asienta. O sea, esto se vuelve cíclico. Tenemos la cementación como cuarto paso cuando el sedimento se solidifica o endurece en forma de nuevas rocas. Saben que la mayoría de los fósiles se encuentran en las rocas sedimentarias, las cuales pudieron formarse por acción del diluvio universal. Tenemos también las rocas metamórficas. Se forma cuando las rocas se someten a suficiente calor o presión y también a través de cambios químicos que las alteran. Es muy, muy raro encontrar fósiles también en este tipo de rocas. Ahora, dichas rocas se han encontrado en los lugares más inesperados, lo cual no parece tener una explicación lógica desde el punto de vista evolucionista. Esto si no se creyera en un catastrofismo diluviano. Las catástrofes de agua y viento pueden acelerar los procesos de sedimentación, petrificación y o pueden esparcir sedimento a mucha distancia. ¿Cómo ocurre con la arena del desierto del Sahara? Que ha sido encontrada en Italia, España, Francia y hasta nos ha llegado aquí a América por acción del viento y del agua. Otro punto interesante es la posición vertical y no horizontal de las grandes rocas. Una prueba más de que algo muy potente la dejó en esa posición antinatural. Esto se vio en algunos lugares. Hablemos un poquito acerca de la edad corta, la short age. ¿Cómo son las eras geológicas según los antropólogos cristianos creacionistas? Veamos el siguiente cuadro. Para los creacionistas hay tres eras básicas. La fanerozoica, la cenozoica y la histórica. En la era fanerozoica se formaron los más importantes grupos taxonómicos de animales y plantas. Todos ellos por intervención divina. También aparecieron los registros fósiles, los cuales se formaron antes y después del diluvio. Aquí también se formaron los depósitos fósiles por medio de procesos geológicos gradualmente lentos después del diluvio y también las rocas fanerozoicas. Esto ocurrió hace pocos miles de años. Después del diluvio vino la era cenozoica. Esta formó las secuencias evolutivas o de adaptación. O sea, los seres vivos se adaptaron a ese nuevo mundo afectado por el pecado y el diluvio. Y tenemos la era histórica que es la que llega a nuestro tiempo, ¿verdad? Estas tres eras se plantean debido a que el relato bíblico en Génesis 5 y Lucas 1 nos habla de que la tierra, después de la caída, tendría más o menos unos 6.000 años. Lo que no sabemos es cuánto tiempo pasó de la creación a la caída. Aunque hay quienes dicen que fue poco tiempo. Pero en la eternidad, poco tiempo podría ser mucho para nosotros. Y esto explicaría por qué las rocas de la tierra dan edades viejas. Otra prueba interesante de la caída del diluvio es el árbol llamado Pinus longaeva. El Pinus longaeva es el árbol y el ser vivo más antiguo que habita la tierra. Se cree que el Pinus longaeva tiene alrededor de unos 4.800 años de edad. La especie fue descubierta en la década de 1930 por Edmund Schuttleman, un paleontólogo que se dedica a fechar sequías y eventos cósmicos a través de los anillos de los árboles. Si esto fuera verdad, el Pinus longaeva nos llevaría al tiempo del diluvio. No hay, no existe ser vivo o evidencia de más de 4.000 años. ¿Por qué? Porque todas ellas fueron destruidas por el diluvio universal. Conclusiones. Toda forma de vida tiene los mismos elementos que tiene la tierra. Recuerden, Dios al crear la tierra, depositó en ella los elementos de la vida, pues más adelante de ella formaría, por ejemplo, al hombre. Vemos en esta foto a una mujer Masai y su característico color rojo debido a que ellos se untan óxido de hierro y por eso ese característico color rojo. Fíjense que el hidrógeno, el oxígeno y el hierro son elementos muy abundantes en este mundo. Según los biólogos, el 99% del agua dulce está bajo la tierra, la cual es a veces tan pura que se vuelve totalmente invisible y produce este fenómeno donde el buzo pareciera flotar en el aire. Esto es evidencia de que la tierra cubrió a las aguas, como lo dice el relato del Génesis. Saben, no podemos aceptar las largas edades geológicas porque no dan una explicación lógica y satisfactoria en cuanto al origen de la tierra, su edad y su actual topografía terrestre. No podemos aceptar el universalismo que dice que por medio de poca agua y largos periodos de tiempo se formaron topografías como el gran cañón del Colorado, sino que aceptamos el catastrofismo que explica que por medio de mucha agua y en poco tiempo, como lo fue en el caso del diluvio, es que dichas formaciones se originaron porque es la más apegada al relato bíblico y la que calza bien para describir los accidentes topográficos que están alrededor del mundo. No creemos que la tierra tenga varios miles de millones de años, sino que aceptamos que después de la caída han pasado más o menos unos 6.000 años y en este tiempo se dieron las edades geológicas, el diluvio, la sedimentación y fosilización, la microevolución y adaptación de las especies al nuevo mundo post diluviano hasta llegar a la edad moderna. Otro dato interesante es esta tabla que compara la evolución con la creación. Los evolucionistas dicen que vamos de algo simple a algo complejo, pero lo que estamos viendo es que todo fue creado en su complejidad, pues así aparece en el registro fósil. La evolución dice que vamos de algo pequeño a algo grande, pero lo que hemos visto es que después de la caída vamos de algo grande a algo pequeño. La evolución dice que vamos de poca diversidad a mucha diversidad, pero lo que estamos viendo después de la caída y la contaminación es que vamos de mucha diversidad a poca diversidad. La evolución habla de ancestros comunes que no se encuentran. La creación habla de que todos venimos de las manos de un Dios creador. Y con esto en mente, quiero que hagamos unas breves aplicaciones. Así como Dios trajo la vida a la tierra, puede traer esperanza donde no la hay. No tienes que esperar indefinidamente a que la vida haga algo por ti. Ven a Dios con fe y Él obrará según su voluntad en tu vida. Sabes, Dios te hizo y sólo Él puede darte perdón, salvación y vida eterna. Y en último lugar, pídele a Dios cosas imposibles, como lo hizo el ciego Bartimeo, que cuando estuvo frente a Jesús, le pidió a Jesús algo que nadie podía darle, la vista. ¿Qué es eso que nadie puede darte? Pídeselo a Dios en este momento, en el cual yo quiero hacerte un llamado, una invitación. Y la invitación es a confiar en el relato bíblico. La invitación es a no dejarse engañar por teorías evolucionistas, pseudo cristianas y de origen satánico. El llamado es a creer en el poder de Dios. Si no tardó millones de años en crear, sino un día, sólo Él puede ayudarte en tu problema. Vamos a orar. Querido Jesús, sabemos que al orar y al acercarnos a ti, tendremos pronta e inmediata respuesta, Señor. Por eso, Señor, bendice a aquellos que están viendo el video. Bendice a aquellos que están escuchando tu palabra y están abriendo su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Altyaz. Gracias.